la isla desafió grecia y turquía participantes la nueva temporada de la isla se estrenó hoy lunes 10 de junio a las 8 30 pm por azteca 1 te mostramos a los 18 participantes de esta temporada las 8 30 pm ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Esperamos les haya gustado! ¡Suscríbete y comparte!